Desde que inicia el día, el puerto de Veracruz se imprime de energía, estudiantes que se preparan para formar parte de la industria aduanera, docentes que encaminan a los agentes del mañana, obreros que mantienen en óptimas condiciones cada unidad, comerciantes que comparten proyectos y amas de casa que llevan a cada hogar los productos importados a través de su infraestructura. Es por ello por quienes el puerto es un organismo que en la actualidad atraviesa una modernización, llevando consigo a cada miembro de la población que hace posible su funcionamiento. Es muy bueno para el estado, para el puerto, para los que vivimos aquí, porque abre la economía, hay trabajo. Me parece un proyecto ambicioso, importante para el puerto y esperemos que se vea reflejado en la modificación también de algunas necesidades que el puerto tiene, para que vaya acorde la ampliación de este puerto tan importante con la estructura de nuestra ciudad, que es lo que le faltaría al puerto. Que con esta ampliación del muelle, pues va a haber un poco de más oportunidades de trabajo y pues van a llegar más barcos al puerto de Veracruz. Sí, yo veo bien lo de Api, lo de Nuevo Puerto, porque yo sé que eso nos va a dar mucho trabajo, principalmente como el mío, que pues se van a hacer más casa, más industria, más comercio y eso le va a dar mucho realce a Veracruz. Cada una de las fibras que conforman el colorido paisaje veracruzano están entrelazadas a diferentes grados con el puerto y su crecimiento y adaptación al entorno que responde a una sociedad exigente de evolución. Pues para todos es una magna obra, espero que repunte el trabajo, porque ahorita está un poco tranquilo, pero por la magnitud del espacio que tienen y los calados de los barcos próximos a entrar, es magnífica la operación. Pues es algo muy efectivo que se está realizando, ya que esto va a dar un impulso, ¿verdad? Pues digamos a un 80, 100% a lo que es el puerto que tanto necesita y esa ampliación va a permitir que muchos países se interesen más en el comercio con México. Veracruz es la entrada a México e incluso a América, no por menos, tiene 500 años y es el primer puerto de América. De esta forma se escucha cada voz participe de un capítulo innovador en el puerto de Veracruz a favor de la colaboración y de la vinculación social. Cecia Zavariz Andrade, Noticieros Televisa.